Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas Y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy Bueno mi gente el Alfa el Jefe hace público Lo que es el flyer oficial de su nueva canción featuring este DJ internacional Diplo Esta canción que lleva como tema o título el Alfa el Jefe featuring Diplo Tecnobow Su cuenta oficial de Instagram el Alfa el Jefe posteo la imagen que están viendo en pantalla Y con el caption que decía lo siguiente Algo histórico Tecnobow una función nunca antes vista es increíble lo que se logró Diplo you ready? Chael produciendo dime 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 que juidero Bueno señores y como ahí pueden apreciar aparentemente Alfa el Jefe y Diplo este DJ Muy conocido internacionalmente acaban de crear una fusión nueva El Tecno con el Dembow lo que viene a ser una nueva fusión un nuevo ritmo llamado Tecnobow Que también es el mismo título que lleva la canción Esto es una canción ya mirando a otros mercados no tanto enfocado al género O sea bueno no al género al mercado dominicano al público dominicano porque sé que muchas personas van a empezar a decir eso suena rarísimo sin escucharlo O eso es un disparate señores no todo lo que los artistas hacen es siempre dirigido al mismo público Tratando también de abarcar y llegar a un público que no ha llegado antes y esto es un movimiento sumamente importante en la carrera del alfa y es un movimiento muy inteligente Porque de esto se trata si quieres crecer como artista es necesario hacer movimientos estratégicos inteligentes para ir entrando en otro mundo en otro mercado Porque recuerden que el mundo Tecno de esa música electrónica eso es otro mercado totalmente diferente a lo que es el público urbano Esta gente que te consume música electrónica dígase Tecno House ese tipo de cosas no necesariamente consume el dembow y consume el reggaeton Hay discotecas señores donde son exclusivas solamente de esa música Tecno House música club Y el alfa el jefe con esto no se divorcia de lo que es su música sino que hace más bien una función de su música con esta música de club De discotecas de esos clubes americanos y europeos para llegar a ese público bien por el alfa señores Bueno mis queridos urbanos y será todo por el día de hoy Si no se han suscrito a mi canal si no lo han hecho no sé que esperan para hacerlo Háganlo, suscríbanse, compartan este video con sus compañeros y sus amigos para que sigamos creciendo como comunidad Gracias por el apoyo, denle like, comenten, será hasta una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas ¡Suscríbete!